Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, y en eso él y yo, borralo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire el perfume de tu pelo ¿No ves que ya no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti, siguiéndote Por la avenida Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, y en eso él y yo, borralo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente Llévate del aire el perfume de tu pelo ¿No ves que ya no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Llévate del aire el perfume de tu pelo ¿No ves que ya no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? ¿No ves que ya no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? ¿No ves que ya no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Llévate del aire el perfume de tu pelo